bienvenidos aventureros hemos vuelto he vuelto a grabar vídeos ya muchos sabéis qué bueno de repente dejado de grabar vídeo porque está un poco liado porque me he casado y hecho el viaje de novio etcétera y claro no me gusta decir esto antes de hacerlo por las redes sociales ni nada la vida personal no me gusta tratarla por aquí evidentemente hombre pues tengo que decir que me he casado tal vez pues en la boda ha estado indiana y un presente y no sé si hacer un vídeo respecto al tema porque ya digo son cosas muy personales pero también son cosas muy friki de de indiana yo y bueno el caso es que esta semana todavía estoy de vacaciones pero no puedo dejar de de grabar de no grabar vídeos y esta semana esta semana vaya a tener tres vídeos en la semana que viene intentará que sean otros tres como dices a la compensación por el coche de mi cuñado y bueno tenía muchas ganas de grabar tengo ahí vamos esta semana ya digo que voy a subir tres vídeos voy a subir este de una figura impresionante que os va a encantar aunque ya habéis visto la miniatura y sabéis cuál es creo que en un par de días voy a subir de lo que me ha parecido la película de un charter porque como va un poquito a lo indiana yo oye por qué no porque está esa sección de películas similares indiana yo y os contaré lo que me ha parecido ya que está todavía pues en cartelera y en cine por si quería aprovechar e ir a verla o no y el domingo pues seguramente suba iba a subir uno de noticias porque ya ha terminado la lo que es la filmación de indiana y un 5 pero creo que se lo dejaré para la semana que viene para buscar toda la información que pueda y lo que sí vamos a subir este domingo por fin ya lo tengo editado incluso el primer tag de indiana jon a los amigos que se van a pasar por aquí y como dije siempre el primero va a ser con mi amigo julio que bueno le tengo muchísimo aprecio y quería que fuera el primero y lo mejor de todo es que a partir de ahí vamos a empezar a hacer ya directo vamos a empezar ya a contar con más amigos javi olivares por supuesto que ya os he dicho muchas veces que hará el tag pero mucha más gente tanto del mundillo como que no es del mundillo pero yo quiero saber esa opinión de ella incluso gente que no es de youtube pero tienen canales de instagram de cine pues tengo por ahí a más de uno pensado y el caso es que vamos a volver vamos a volver con más fuerza que nunca pues con eso no pues con tres vídeos esta semana tres vídeos la semana que viene aunque como siempre os digo no lo prometo porque voy a hacerle pase algo pero lo intentaré por todos los medios posibles hoy hoy voy a presentar una figura maravillosa una figura que tenía muchísimas ganas de tener en mi colección porque es enorme y como siempre decimos aquí es una pasada porque porque bueno todo lo que representa no así que un poquito más ahora lo voy a ir presentando y vamos a ver qué os parece porque es una maravilla como siempre amigos bienvenidos a indiana jones fortuna y gloria pues bien aventurero vamos a presentar os voy a presentar la figura el figurón impresionante que que os traigo hoy pues pues eso no es en compensación quería traeros una gran figura la primera figura del canal fue de seis show una figura maravillosa o acordáis la de el templo maldito como la ran e india en el puente que bueno era una figura que perseguía vamos como indiana jones una reliquia y ésta también está también porque era una de las que tenían el punto de mira desde hace un montón de tiempo es enorme y bueno quería quería presentar la lo principal lo principal agradecer a josé mario de burgos es josé maris que bueno que la verdad que es que la vi en balapop a digamos pues prácticamente al precio al precio que cuesta en la vida real o sea es que esta figura no baja de 1000 euros 1200 euros y bueno estaba a su precio real que son 500 y poco y los típicos la tenían a 700 euros empezó a hablar con el chaval y me dijo que me la dejaba a 500 y algo si sin gastos de envío o sea los gastos de envío incluidos el caso es que pues digamos que el trato era dejármela en burgos y yo pues como como os he dicho en la luna de miel pues pasaba por burgos como no podía ser de otra manera y le dije a mi amigo josé maris y a emilia oye me podía hacer favor bueno y josé maris tanto josé maris como emilia un poco más iban a santander a por ella vamos le faltó hacer eso porque bueno me la lo pudieron conseguir quedaron con el chaval le llevó la figura y bueno y ahí no acaba la aventura de esta figura nunca mejor dicho porque es que esta figura nosotros íbamos para francia y al final la tuvimos que meter en la furgoneta hacia francia o sea la figura recorrió con nosotros miles de kilómetros luego a la vuelta de francia se rompió la furgoneta tuvimos que meterla en otro sitio tuvimos que alquilar un coche que pudiera caber en la caja porque la caja era enorme y bueno muchísimas gracias a quien la envaló también porque ha recorrido un montón de de sitio un montón de kilómetros y la figura llegó intacta pero sobre todo gracias a emilia y gracias a josé maris gracias a burgo porque es la ciudad clave para esta figura así que ya no es que tenga una figura de indiana john sino una figura de indiana john que ha estado en burgo eso ya le da un hándicap bueno lo que voy a hacer es enseñar ahora en las partes de la figura y luego un pequeño vídeo enseñándola pues en global no hay que decir que la figura otra vez chuletita la figura pues se llama indiana john pursuit of the arc que sería pues indiana yo en la búsqueda del arca y es homenaje pues en busca del arca perdida cuando indy coge el caballo y va y va a por el arca cuando están en el camión o sea que una de las mejores persecuciones de la historia del cine no sólo indiana yo el caso es que tengo que decir que la figura pues salió pues hace un montón de años que habéis visto ahora no me acuerdo en qué año salió la figura lo pondré por aquí si ahora en post pro como se suele decir cuando edite el vídeo y bueno ya digo tengo la chuleta aquí y tengo a decir que bueno que el material es una poliresina como suelen ser las premium forma es de la casa say show que siempre digo si de show y la gente no me entiende y bueno pintada a mano como suelen ser todas estas figuras y tengo a decir que pesan 15 kilos y tiene 60 centímetros de alto casi por 32 de ancho la verdad que es un pedazo de figurón tiro la tarjeta como hacía mayra gómez que en el 123 y bueno lo que hay que decir he visto por internet que dicen que hay 150 nada más no por lo que se va de 500 no sé que si que dijeran que a las 150 las cortaban pero bueno voy a enseñaros la peana ya sólo la peana pesa un montón y bueno simula el montículo donde estaba indy encima del caballo por supuesto y aquí sí que vamos a ver pues la parte de abajo de la peana pues como podéis ver a ver indiana jones el pulso of the ark rider of the lost ark estatua y tenemos las 284 de 500 que ya sólo ser 500 es que empezó un montón sólo ser 500 pues oye está bastante bien pues tener tenerla no y ya digo una figura que no baja de 1300 euros y son de estas cosas que cuando tuviera prácticamente todo de indique me interesa pues la había comprado a ese precio pero al final ha conseguido a un pedazo de precio a su precio razonable y normal incluso para el handicap que es la figura barata a día de hoy porque como salieron tampoco se ha revalorizado un montón bueno aquí tenéis la peana y aquí tenemos pues no sé si se verá ahí el agujerito donde van las patas del caballo y aquí hay otro y bueno ahora un pequeño corte y volveré con otra pieza de la figura porque es que tengo que estar entrando y saliendo de cámara porque son de estas cosas que una y no más porque es que me da muchísimo miedo pues desmontarla a montarla y bueno la verdad que bueno aquí tenéis la pedazo de peana brutal la verdad que es una pasada y bien aventurero encima de la peana pues va el caballo pues va anda que malagueños señores malagueños encima de la peana va el caballo que es otra preciosidad es que esta figura además que la figura una vez que la veáis completa y montada te da sensación de movimiento la gran mayoría de las figuras de sideshow pues prácticamente no tienen movimiento ninguna figura va a tener movimiento pero esta sí que la veis y parece que están dando el caballo bueno vamos a ver las caras del caballo es que no la quiero acercar mucho por no romperla la cara del caballo es una es una pasada como lleva las riendas lo de las riendas es una brutalidad como lleva aquí la cuerda vemos la manta del caballo y bueno aquí va la cola que ahora la veremos porque viene en otra pieza porque también puede un poco delicada yo soy un cabezón mira como tengo la cabeza y mirar el caballo lo grande que es bueno ya digo da mucha sensación de movimiento y bueno aquí sí que no hago pausas lo que es la cola del caballo perdón parece otra cosa bueno lo que es la cola del caballo no podéis verla pues también al aire ondeando es que claro recordar que conseguí una caja de color blanca y tal no la puedo poner porque es demasiado grande la figura para ponerla ahí bueno ahora otro cortecito y os enseño pues el que tiene que verse indiana jones debería estar en un museo y bien bueno aquí tenemos a indiana jones pues lo vemos por arcada con las piernas arcadas para para lo que es la montura no sé si se verá muy bien es que tengo que poner la luz enfrente pero entonces me da claridad los cristales tengo que hacer otro tipo de cosas para bueno podéis ver aquí indiana jones con las manos pues intentando bueno intentando no para agarrar las riendas podéis ver la parte de atrás donde lleva el zurrón y bueno ahora luego lo veréis en el vídeo que bueno os voy a enseñar la cara que es una de las cosas que a priori gustan menos pero no está nada mal la verdad que la foto se veía mucho peor no sé en el vídeo cómo se verá pero la cara y hay otras figuras de sideshow que la cara son mucho mejor luego en el vídeo en el otro vídeo que voy a enseñar de todo la voy a ver mejor la chaqueta está genial pues simulando la arruga todo el material es de poliresina no hay ningún material de ropa como tienen otras sideshow y bueno lo dicho tenemos por supuesto el látigo tenemos el látigo tengo que decir que una escala pues 1.5 aunque en otro lado le he leído que es 1.4 pero yo creo que por la inmensidad del caballo debería ser 1.5 aquí tenéis pues el látigo pero que lo veáis mejor que yo en la cámara y bueno la pistola iría aquí que tengo mucho miedo de coger la figura y de enseñarla así pero bueno la pistola iría aquí no lo voy a poner ahora porque ya me pongo nervioso y no quiero hacerle ningún daño bueno el caso es que esto sería lo que es la figura lo que es el caballo lo que es la peana y ahora pues un pequeño vídeo que vais a ver pues todo montado así que ya digo una pasada jose maria emilia muchas gracias bueno aventurero aquí tenéis lo que es la figura al completo este no es grabar en esta parte de la casa aunque se vea ahí lo de la persiana etcétera porque es que es grande y ya donde va pues está en alto y puedo grabarla pues muy incómodamente y nada vamos así la habéis de este lado luego la cambiar en posición de posición para que la veáis también y bueno podéis ver pues eso no la la peana que ya os he enseñado antes es impresionante aunque no sea de roca y bueno podemos ver lo que es la el caballo en sí la parte de atrás la cola impresionante también el movimiento es que la figura lo que lo que al verla te da pues mucho movimiento las otras figuras de 6 show pues son más estáticas y ésta así que te dan mucho movimiento vemos ahí el látigo la pierna de nuestro héroe y bueno aquí las dos manos cogiendo las riendas cogiendo las riendas que podemos ver pues ahí como coge las riendas lo que es la chaqueta todo esto es figura no es como las otras 6 show que son que son de tela de esto es pues todo es la resina a indire de arriba con el gorro y bueno el caballo también y lo que os decía antes pues un poquito así pues la cara no está tan mal no está tan mal está bastante bien pero vamos la cara podría estar un poquito mejor aquí vamos a ver también pues la parte del caballo que es que me encanta la cara del caballo aquí no hay mucha luz perdonad y bueno lo que es así esta imagen así está brutal y ya digo bueno ahí tenéis la montura esta parte del caballo y bueno ya digo esa cara del caballo está impresionante y bueno aquí la tenéis por el otro lado que claro ésta tiene pues mucho menos vistosa pero bueno también podemos ver ahí las cuatro patas del caballo la silla la silla la manta el revólver de hindi y el zurrón mejor y la otra parte del caballo ya digo me encanta me encanta como tiene las riendas cogía a la boca del caballo luego la chaqueta las arrugas que tiene aunque lo hayamos visto también antes pero bueno aquí la veis ya montada el zurrón con eso como si estuviera sucio y la cola del caballo y ya digo pues que es una figura impresionante y ésta ha sido el vídeo de hoy este ha sido el vídeo de hoy esta pedazo de figura y esta pequeña pues al principio aclaración de por qué no he grabado y y bueno y de que vamos a volver con el canal ya digo tres vídeos a semana intentaré por todos los medios tres vídeos la semana que viene aunque ya esté trabajando y esté un poquito más liado y a partir de esa semana pues nuestros dos vídeos pues semanales seguro y si hay alguna vez que se puede hacer 33 lo de siempre muchísimas gracias por ver el vídeo por los comentarios por los likes y el el aire del año para que se balance y poquito más me encanta volver a estar con ustedes he echado mucho de menos pues los comentarios no de la gente pero es que para este tipo de cosas tenía que estar totalmente centrado en lo que era la boda y el viaje por desconectado y lo dicho que muchísimas gracias como siempre por todo y bueno pues como siempre nos despedimos aquí os deseo a todos fortuna y gloria